Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 riego, buen aire y buen sol a esa planta y a su tiempo va a dar la flor y la flor va a ser hermosa y va a ser de verdad. En cambio, mi destreza de pintor tratando de maquillar una hoja para que parezca flor va a tener muy poca vida. Esa hoja se asfixia con esa pintura y muere y se acabó mi flor. O cae la lluvia y la pintura se va y se ve el engaño. Lamentablemente, creo que tenemos los seres humanos mucho esa tendencia de cambiarlo de fuera. Es decir, voy a lograr el mismo resultado pero voy a lograrlo a mi manera. Esa frase ha sido como el lema de una serie de planteamientos sobre la vida religiosa que me parece que han causado mucha confusión. Lograr lo mismo pero a mi manera. ¿Y qué es lo mismo? Pues por ejemplo, resulta que la vida religiosa movida por el poder del espíritu, por la audacia que da el amor de Dios, ha estado en la vanguardia en muchas cosas. Por ejemplo, cuando llegan los primeros europeos a estas tierras de lo que hoy llamamos América, resulta que esos primeros conquistadores llevan también otros conquistadores de hábito que son franciscanos y agustinos y dominicos y jerónimos y esas comunidades vienen aquí para evangelizar. En la vanguardia, cuando se fundó la ciudad de Bogotá el 6 de agosto de 1538, ese día se celebró misa. Había un sacerdote ahí, un dominico precisamente. Domingo de las casas se llamaba y él celebró misa. Es decir, estaba en la vanguardia. Y en muchísimos lugares, en muchos países, los terrenos de misión se han confiado a los religiosos. Los religiosos en la vanguardia. Entonces, esa es una flor de la iglesia. Y es muy hermoso pensar que la vida religiosa ha estado así, adelante, con audacia, haciendo presencia, llevando el mensaje de Jesús. Primero obispo primado de mi país, disculpen que no conozca suficiente la historia de este país. Un dominico religioso en la vanguardia. Son tantas las ocasiones en que la vida religiosa ha estado de primera en la fila, que entonces uno puede pensar que es parte de la vida religiosa estar siempre en la vanguardia. Y de una manera un poco material y automática, uno podría hacer este razonamiento. ¿Cuáles son las vanguardias de hoy? Entonces, como existe una vanguardia tecnológica, pues hay que estar en la vanguardia tecnológica. O como existe una vanguardia política, por ejemplo, hay una cierta tendencia hacia el socialismo en América Latina, una nueva tendencia hacia el socialismo. Entonces, los religiosos tenemos que estar en esa vanguardia socialista. O resulta que hay una vanguardia, hay una avanzada en el reconocimiento de los derechos, o así se les llama derechos, de los homosexuales. Entonces, todos los religiosos tenemos que estar ahí de primeros, defendiendo los derechos de los homosexuales. Y uno dice, espérate, espérate un momentico. ¿Y es que todas las vanguardias son buenas? Porque resulta que estar en la vanguardia es una cosa, y estar sirviendo al Señor y al Evangelio no necesariamente es lo mismo. Estar en la vanguardia de la evangelización, maravilloso. Estar en la vanguardia del martirio, perfecto, comprensible. Pero estar en la vanguardia comunista o en la vanguardia socialista, sí será indispensable. Entonces, cuando ya se mira más despacio los programas políticos de ciertas versiones del socialismo, porque eso tiene muchas versiones, cuando ya se mira la vanguardia económica o tecnológica, uno dice, no, no todo es bueno necesariamente. En la vanguardia tecnológica, pues sí, se pueden utilizar los medios de comunicación para evangelizar, pero los medios de comunicación también tienen su propio poder y su propio mensaje y también nos cambian a nosotros. Entonces, ¿qué hacemos con las vocaciones que se han ensuciado por un uso irresponsable de los medios de comunicación? ¿O qué hacemos con los religiosos adictos a los medios de comunicación? No sólo porque les fascina estar conectados a las redes sociales, sino, como decía por ahí un comentarista en España, los religiosos que tienen adicción a los micrófonos y a los reflectores y a las cámaras. ¿Ah? Porque yo estoy en la vanguardia. Entonces, hay una cantidad de religiosos que en la búsqueda de estar ahí en el borde mismo y en la vanguardia, les falta discernimiento, les falta luz. Y no se dan cuenta que el tener un auditorio que me escuche, el tener gente que me aplauda, el tener cámaras que me enfoquen, el tener periódicos que registren mi visita, eso no necesariamente significa que yo esté con Jesús. Porque yo estoy seguro que si yo soy religioso y como religioso empiezo a decir, pues yo soy religioso, pero yo apoyo el aborto en caso de violación. ¡Ah! Los periódicos llegan, claro. Y eso lo van a difundir con abundancia. ¿Y eso es evangelizar? El hecho de que se riegue ese tipo de noticia, el hecho de que se llenen auditorios y la gente se pelee por escucharme, ¿eso indica que estoy evangelizando? ¿No? Entonces, la gran consigna, la gran consigna de renovación de la vida religiosa según el concilio es renovarnos en lo que somos para renovar lo que significamos. Esa fue la gran consigna del concilio. Y renovarnos en lo que somos es renovarnos en nuestro amor a Dios. Mire esta definición que da el derecho canónico sobre el amor en los religiosos. Aquellos que se entregan a Dios sumamente amado. Un Dios sumamente amado. Amado por encima de todo. Amado con una predilección total. Esa es la renovación. Renovarnos en lo que somos para renovar lo que significamos. Pero entonces existe la tendencia, existe el peligro de decir, pues vamos a renovar lo que logramos y así demostraremos que hemos cambiado. Y renovar lo que logramos muchas veces es hacer mucho ruido. Entonces hay una cantidad de religiosos que han hecho mucho ruido y aunque pueda parecer falto de caridad, yo voy a mencionar tres ejemplos aquí. Tres ejemplos con nombre propio. Porque están en los medios de comunicación, porque causan confusión y porque con el mayor respeto y con el mayor gusto, si tengo que hablar con cualquiera de ellos, lo hago como de hecho lo hice con uno. Entonces, tenemos el caso de una religiosa benedictina que se llama Teresa Forcades. Teresa Forcades es el caso típico de la religiosa adicta a los micrófonos y a los reflectores. Teresa Forcades benedictina apoya el matrimonio gay. Teresa Forcades apoya el aborto. Teresa Forcades dice que ella respeta el magisterio de la iglesia, pero que ella tiene su propia opinión. Esa es Teresa Forcades. Por supuesto, donde va Teresa Forcades, vuela la gente, claro, claro. Y yo les aseguro que si yo voy y llamo a dos o tres periódicos y les digo, pues yo he decidido salir del armario o del clóset, dicen en otros países. Es decir, yo soy un religioso que apoya el movimiento de los más reprimidos de esta época. Los pobrecitos, transexuales, intersexuales y homosexuales. Inmediatamente hay mucha gente para eso. Y se hacen documentales de televisión y todo lo que quieras. Y uno puede creer, uno se puede dejar seducir por eso. Y uno puede creer que ese impacto significa que uno está produciendo un gran efecto. Y sí está produciendo un gran efecto, pero ese efecto es el del evangelio, es el de la iglesia. Entonces, ¿por qué sito a esta religiosa por la que estoy orando y tenemos todos que orar? ¿Por qué? Porque es un escándalo permanente esa mujer. Y yo no logro entender por qué nadie interviene. No hay un obispo, no hay un abad, no hay una abadeza, no hay nadie ahí que ayude. ¿Cómo puede una persona decir esa cantidad de sandezes contrarias a las de la fe y contrarias a la enseñanza católica y todo el mundo callado? Pues resulta que fue a dar unas conferencias a la arquidiócesis de Lima. Esta es noticia de ayer y de hoy y de mañana, literalmente. Literalmente. 12, 13, 14 de agosto de 2013. Con nombre propio lo digo y digo la fecha y digo el lugar. El arzobispo de Lima, conocedor del elenco de herejías que tiene esta mujer, dice, pues aquí no predica ella. La solución que encontraron los organizadores fue trasladar el evento para el lugar de reunión de la Asociación de Evangelicos de Lima. Entonces, esta mujer se burla del arzobispo, se burla de la enseñanza de la iglesia, se burla del magisterio. No me dejan hablar en el lugar católico, pues ahora me volví ecuménica, ¿ves? Entonces, me voy donde los evangélicos y lo importante es denme un micrófono, pónganme unos reflectores, filmen esto, porque aquí voy yo. De nuevo, con ustedes, yo. Démonos cuenta, estos son rostros específicos. Y yo digo esto, y tengo que decirlo con nombre propio, les repito, porque están las noticias, porque el actuar de esta persona es público, es decir, se ha burlado en público de la enseñanza de la iglesia, pero sobre todo lo hago por estas hermanas, particularmente las más jóvenes que están aquí. Entonces, yo miro a estas queridas hermanas, hoy entiendo que tenemos una toma de hábito, si es así o no, si es hoy. ¿Y cuándo hay profesión? ¿El sábado hay profesiones? Entonces, con todo el cariño, hermanitas, con todo el cariño, es el momento que ustedes se pregunten, yo, yo quiero tomar como ideal de mi vida a Teresa Forcades, así, tienes que preguntártelo, es decir, tienes que preguntarte, si para ti la vanguardia significa, micrófonos, reflectores, escándalo, y te aseguro que no falta alguno que malinterprete las palabras del Papa Francisco y diga, ah, pero es que el Papa Francisco dijo que había que armar lío, pues, buen lío que ha armado Teresa Forcades en Lima, buen lío. Ese no es el lío que quiere Francisco, ese no es el lío que propone Perfecte Caritatis de ninguna manera. Entonces, estas cosas yo las digo con su nombre, para que nos preguntemos si somos o no somos de esa actitud. Esa es la vida religiosa que yo quiero, conferencias internacionales, aviones, entrevistas, muchas, muchas, muchas fotos, varios documentales, esa es la vida religiosa, a eso le voy a entregar la vida, esa es la pregunta que tienen que hacerse ustedes. Eso es lo que a mí me fascina, esa es la vida que yo quiero llevar, se le ha dicho de muchas maneras a esta religiosa, se le ha dicho, en privado y en público, por el momento parece que su fascinación con los medios de comunicación es más poderosa que cualquier otra cosa. Entonces, ¿por qué se llega a esa situación? Pues se llega a esa situación por una razón muy sencilla, se llega a esa situación porque resulta que yo quiero reproducir el efecto sin reproducir la causa. Reproducir el efecto, ¿el efecto cuál es? Tremendo impacto. La causa, ¿cuál era? En el caso de los santos, un amor apasionado a Jesucristo y a la iglesia, obediencia perfecta a Cristo y a los superiores y al magisterio y a la iglesia. Esa era la causa antes. Entonces, yo quiero lograr el mismo efecto, es decir, quiero tener un gran impacto, pero fuerte impacto, tremendo impacto, y no me doy cuenta que la causa que produjo ese impacto en otros tiempos, en la época de un Francisco de Vitoria, por ejemplo, en la época de un Domingo de Guzmán, en la época de un Ignacio de Loyola. Piensa una cosa, un siglo después, 150 años después de la muerte de Domingo de Guzmán, las riberas del río Rín estaban colmadas de monasterios dominicanos. Piensa en un Bernardo de Clarabal, hombre consultado por papas, obispos, reyes, príncipes, un hombre que llenó con su palabra y con su influencia el siglo XII. Bernardo es un tipo impresionante, absolutamente impresionante. Entonces, yo quiero ser el Bernardo del siglo XXI. Pues ora como oró Bernardo, humíllate como se humilló Bernardo y sobre todo ama con la intensidad de Bernardo. ¿Qué dice el gran Tomás de Aquino al final de su vida? Probablemente el más grande teólogo de todos los tiempos. ¿Qué dice él? Someto con gusto todos mis escritos al parecer de la sede apostólica. Todo lo someto a Roma. Si ese es el ejemplo que nos dan los santos, ¿de dónde viene ese espíritu de rebeldía, de frivolidad, de vanidad? ¿De dónde viene? Eso no viene de Dios. Eso no es de Dios. Y ustedes, porque ya acuérdense que nosotros ya, por lo menos yo ya voy de bajada. yo ya voy de bajada, ya al final de mis días está decretado, yo ya más o menos lo que se alcanzó a hacer. Yo voy de bajada. Pero ustedes no, ustedes van de su vida, ustedes tienen una vida por delante. Entonces, en esto, en esto puede ser en unos años, no sabemos cuántos, meses, días, semanas, décadas, pero en un tiempo breve usted recibirá noticia. El padrecito, ¿te acuerdas el que nos dio los retiros? Bueno, los retiros no me acuerdo, el padre un poquito, bueno, pues murió el padre, ah, bueno, murió el padre, vea, pues murió el padre. Usted va a seguir muchos años después de que otros nos hayamos ido. Entonces, por eso es muy importante que la gente joven tenga claro a dónde voy a mirar. Mi estilo es brillar porque así lo disponga Dios. Como una Ildegarda, una monja impresionante, la declarada doctora de la iglesia por Benedicto, muy poco conocida por nosotros, Ildegarda de Bingen. Mi modelo va a ser Ildegarda o mi modelo va a ser Teresa Forcades. Eso hay que tenerlo claro. Mi modelo va a ser Catalina de Siena, consultada por cardenales y por papas, predicadora de multitudes, negociadora de la paz entre naciones enteras. Ese va a ser mi modelo Catalina de Siena o mi modelo va a ser quién sabe qué monja rebelde que se consiga por ahí. O sea, yo voy a hacer una palabra o voy a hacer un ruido. Esa es la pregunta que tiene que hacerse especialmente esta gente joven. Yo voy a hacer una palabra del Señor o voy a hacer un ruido. Porque hacer ruido es muy fácil. un religioso puso una bomba en el palacio de gobierno. Oh, noticia en todo el mundo. Hice harto ruido. Y luego me encarcelan y yo digo es mi manera de protestar porque nada y me sacan hartas fotos. Hice mucho ruido. Pero yo quiero ser una palabra o quiero ser un ruido. Y eso tiene que preguntárselo uno de joven. Porque de joven es donde a uno se le entran esos virus que luego salen. Y esos virus son por ejemplo el virus del mono. Se le entra a uno el virus del mono y empieza uno a saltar de rama en rama y a mí haciéndanme 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 que para arriba voy haciéndanme. Ese virus del mono no se agarra a los 40 ni a los 50 aunque también puede llegar. El virus del mono saltarín ese virus del mono saltarín le llega a uno desde temprano a veces desde postulante y a veces desde novicia y hay algunas que se les va notando que aquí voy yo y voy trepando y traten con cariño a su próxima provincial. ¿Eh? Y voy para arriba para arriba voy y ¿quién me para? Eso se le va metiendo a uno y a uno desde jovencito uno se le van metiendo las cosas y ¿en qué se nota que tiene ese tipo de virus? se le nota especialmente en la manera de hablar en la manera de sentir a qué le gasta tiempo. La persona que por ejemplo está demasiado pendiente y le brillan los ojitos a ver cómo subo cómo subo cómo trepo esa persona esa persona se le nota que está perdiendo el tiempo cuando se hace una meditación por eso es muy importante que en la época de formación le hace un noviciado un llorado es muy importante que la persona tenga largos tiempos de silencio ¿por qué? porque largo tiempo de silencio le sirve a uno para sentirse incómodo para sentirse aburrido para sentirse distraído ¿y eso qué tiene bueno? tiene de bueno que las distracciones que lleguen a su cabecita en el momento en el que usted está en silencio tratando de hacer meditación esas distracciones esos son los virus que lo van a perseguir toda la vida ¿ve? entonces si por ejemplo usted está en su meditación y en su meditación su pensamiento vuela ¿cómo estará mi mamita? mi mamá tan solita y yo aquí sola también mi mamá sola yo sola sola yo sola mi mamá mi mamá yo pasa el tiempo y esa religiosa después todo lo que puede eche para la familia y esto para la familia y esta platica para ayudar aquí en la familia y ve entonces los ratos de silencio si yo fuera maestro de novicios que no me nombran ni yo estoy pidiendo tampoco si yo fuera maestro de novicios una de las cosas que yo le haría practicar junto con ellos claro los novicios es ese tiempo de silencio es clave porque eso le lleva a la persona a reconocer sus tentaciones entonces la persona que le llegan como todas las pulgas como que no se acomoda no encuentra como sentarse es que quisiera salir correr a evangelizar el mundo ahí ya tiene su virus de activismo ¿qué pasa? que después cuando ya la maestra termina porque las maestras no suelen ser eternas ni los noviciados tampoco entonces se acabó la maestra se acabó el noviciado mandan a esa hermanita ya de votos perpetuos la mandan por allá y allá no hay quien la ponga a meditar entonces ahora sí a correr de un lado para el otro y entonces es atropellada es superficial es vana es caprichosa sube no se halla baja no se encuentra vuelve y sube vuelve y baja conversa pone un correo hace una llamada y está así y sube y baja claro la ventaja es que nunca engorda claro en ese en ese correr y correr y correr pero ¿cuál es el problema? el problema es que es una vida hueca es una vida sin sustancia es puro cascabel y muy pocas nueces eso no da fruto entonces uno tiene que identificar cuáles son los virus que se le van entrando a uno es muy importante al acabar el noviciado a ver ¿quién profesa aquí? levanten la mano ¿quiénes van a profesar? nadie profesa de las de aquí así una profesa dos profesas tres profesas ¿y quién renueva? ninguna renueva en esa fecha una renueva entonces es muy importante desde la juventud es muy importante identificar cuáles son mis tentaciones si yo fuera maestro novicios que no lo soy entonces hay que hacer la prueba a ver hermana tome usted este micrófono hay un micrófono encienda las luces un micrófono ¿qué quiere decir? tiene el virus forcades inmediatamente uno se da cuenta ahí hay un problema porque hay personas que les gusta mucho lucirse les gusta mucho lucirse y toda mujer más o menos hacia los seis años y medio ya conoce cuáles son los ángulos que impactan cuáles son los que no ya sabe todas esas las mujeres ay no las fuera conociendo uno nunca terminará de conocerlas pero toda mujer sabe sus ángulos entonces por ejemplo una maestra tiene que examinar muy bien porque es que la vanidad no se acaba con que le pongan a uno el hábito uno tiene sus formas de vanidad y de lucirse y de no sé qué y tiene estilo y saca la mano por aquí en una época en una época en la oratoria sagrada que se llamaba le enseñaban a los frailes mucho eso cómo manejar el hábito en qué momento era necesario por ejemplo tomar ese escapular y lanzarlo y causar un gran impacto en el auditorio uno uno tiene que saber cuáles son los virus que lo están acechando porque la persona quiere lograr el mismo efecto sin tener la misma causa lo que movió a los santos fue su intensísimo ardentísimo deseo de unirse a Jesús y en su deseo de estar con Jesús se unieron al cuerpo de Jesús al cuerpo de Cristo que es la iglesia entonces las tres señales que nunca fallan en los santos sobre todo en los religiosos son amor ardentísimo a Cristo obediencia gozosa a la iglesia y predilección por los necesitados eso no falla no falla amor ardentísimo a Cristo obediencia gozosa a la iglesia predilección por los necesitados ahora necesitados hay muchos los cautivos en la época ya de los mercedarios por supuesto los pecadores domingo de guzmán que será de los pecadores dicen tregemidos nuestro padre santo domingo los enfermos en san camilo de lelis la juventud que tiene que ser educada en el caso de una edubich por taled por ejemplo en el caso de una maría magdalena paz y tantas otras y tantos otros entonces eso no falla esas son las señales la causa la causa lo que empujó a esa gente ahora que un San Bernardo enamorado de Cristo obediente a la iglesia y con amor de predilección por los necesitados de su tiempo resulte predicando por media Europa es que San Bernardo era impresionante cuando San Bernardo iba a ir a una población se alegraban los sastres del lugar y empezaban a hacer hábitos porque Bernardo terminaba sus misiones siempre invitando a la gente a que se uniera a la vida monástica o sea él no solo predicaba sino que era un promotor vocacional extraordinario como Jordán de Sajonia entonces donde iba a ir Bernardo ya de una vez iban haciendo hábitos porque ya sabían que una gran cantidad de gente iba a entrar al monasterio o a los monasterios porque él también fundaba monasterios que mueve a Bernardo amor ardentísimo a Cristo obediencia gozosa a la iglesia predilección por los necesitados si eso está en mí a donde me lleve el Señor seguramente podré serle útil a veces el Señor necesita que un personaje que andaba por allá metido en el metro de Buenos Aires salga por las pantallas de televisión de todo el mundo pues bendito sea el Cardenal Jorge Mario Bergoglio hoy Papa Francisco pero él no peleó por eso él no buscó eso ese no era el propósito de su vida él no tenía el virus del mono a ver ahora como subo a ver ahora como llego ya estoy a un pasito ya Cardenal 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 ya casi ya casi ya casi ya solo falta un saltito un saltito nomás ese no es él si Dios quiere llevarme por el camino como llegó o como está llevando al Papa Francisco que una palabra suya la oímos millones y millones de personas bien está bien pero si Dios quiere llevarlo a uno por otro lado también está bien como dice la gran Santa Teresa de Jesús dadme muerte o dadme vida le dice a Dios honra o deshonra me dad esos poetas no como hablan honra o deshonra me dad sea dadme no sería que mandáis hacer de mí esa es la vida religiosa entonces la gran tentación de nuestro tiempo es buscar el efecto sin buscar la causa a veces se dan unos extremos tan ridículos imagínense que de un cierto colegio de religiosas me pidieron que ayudar en una convivencia para niñas para jovencitas estas son las instrucciones que me dieron son niñas que vienen de hogares más bien estables pero algunas tienen un gran sufrimiento por ejemplo por separación de los papás son niñas un poquito egoístas un poquito superficiales pero eso pasa en toda la juventud hoy entonces le queremos pedir el favor padre hágalas llorar literal así fue como me dijeron hágalas llorar yo como que pensé que no había ido bien que como así que como así no por eso hágalas llorar hay que lograr que lloren entonces que materiales llevaban las psicólogas que acompañaban la convivencia muchos clínex porque claro como van a llorar entonces es necesario que lloren pues hay muchas maneras de hacer llorar a una persona uno puede empezar a contar historias dramáticas historias muy tristes como la historia de un perrito al que nadie quería y el perrito por fin encontró un amigo pero ese amigo se enfermó y el perrito se puso triste y el perrito sufrió mucho mucho sufrió el perrito y uno puede seguir con la historia del perrito y si ese no las hace llorar entonces el gatito o el pollito o el gusanito pero sabe que me llamaba la atención ahí está retratada la desfiguración de la vida religiosa ¿no? resulta que en años años antiguos en ese colegio hubo un padre que parece que fue un sacerdote muy santo un gran predicador pero estamos hablando de yo no sé hace cuantos años y ese sacerdote que en esa época no se llamaban convivencias sino retiros espirituales cuando les hacía retiros a las jóvenes les hablaba con mucha emoción del amor de Cristo y les hablaba de como Cristo sufre con el pecado del mundo y especialmente les hablaba pues de los pecados que este padrecito quería que estas muchachas jamás fueran a cometer ¿cuánto le duele a Cristo cada aborto? ¿cuánto le duele a Cristo cada matrimonio que se separa? era un padre de una elocuencia muy fuerte y él iba llevando su retiro espiritual con estas jovencitas y claro muchas resultaban llorando porque les conmovía pensar que verdad Cristo sigue sufriendo como dice Mateo 25 lo que hicisteis a uno de estos mis humildes hermanos a mí me lo hicisteis entonces como el padre ese padre que conocieron años años atrás hacía llorar a las niñas entonces objetivo de la convivencia que lloren con un perrito con un gatito con Cristo con el terremoto en Pakistán con lo que sea pero que lloren que lloren por favor eso es buscar el efecto sin buscar la causa lo que hay que buscar es como logramos que este retiro sea tan profundo encuentro con el amor de Cristo que esas niñas o los que vayan a asistir que esas muchachas puedan sentirse tan impactadas por el amor de Dios que puedan descubrir también su ingratitud y que puedan sentir entonces dolor de sus pecados y ahí sí que lloren pero el llanto no es un objetivo por sí mismo en un momento dado yo dije pues claro la solución es sencilla no es sino sentarlas en un salón poner unos platicos y empezar a cortarle cebolla y seguro que la mayoría lloran ya se logró que lloraran lograr el efecto sin buscar la causa resulta que en muchos aspectos los religiosos hemos ayudado al avance de la teología indudable en el caso de Santo Tomás de Aquino de los elogios que más se repiten con respecto a Santo Tomás de Aquino es dicho metafóricamente bautizó a Aristóteles porque tomó todo ese acervo de la filosofía aristotélica y de alguna manera lo utilizó como instrumento para expresar la verdad teológica hasta el punto de que se habla de un sistema de pensamiento aristotélico tomista y por supuesto eso era de vanguardia en el siglo XIII en el mismo siglo XIII en que Santo Tomás estaba realizando esa obra magna con Aristóteles había una cantidad de condenas contra Aristóteles y de advertencias que cuidado con Aristóteles no se lea Aristóteles no se enseña Aristóteles o sea que hasta cierto punto uno puede ver en Santo Tomás a un rebelde porque tomó el pensamiento aristotélico y lo presentó así entonces hay gente que quiere lograr el mismo efecto pero sin tener la misma causa entonces ahora tomemos otro autor entonces tomemos por ejemplo a Freud y vamos a bautizar a Sigmund Freud para Sigmund Freud todo depende de lo que haya sucedido en la sexualidad de la persona especialmente en los primeros años de vida entonces hay una cantidad de padrecitos que cuando van a realizar una consejería o cuando van a hacer una predicación lo primero que hacen es removerle todo el pasado sexual al auditorio que la gente se acuerde entonces si se acuerda pero si tiene claro su pasado sexual hermana su sexualidad hermana porque él está en la vanguardia y porque él quiere repetir lo que Tomás hizo con Aristóteles yo lo hago con Freud y ahí hay dos ejemplos que tengo que mencionar entonces tenemos un monje benedictino que se llama Anselmo Anselm Grün G-R-U-N la U se escribe con diéresis Grün se pronuncia esa U suena como la U francesa Anselm Grün Anselmo Anselm Grün es un autor es un bestseller es un autor popularísimo las ediciones paulinas lo quieren muchísimo y las ediciones paulinas no me quieren porque yo varias veces hablo lo que estoy hablando ahora pues Anselm Grün ha tomado mucho del psicoanálisis de la teoría psicoanalítica de Carl Jung Jung se escribe J-U-N-G y resulta que para Carl Jung la fe es algo totalmente accidental de lo cual no puede pronunciarse si es verdadero o falso una vez le preguntaban a Carl Jung si él creía en Jesucristo y él dijo eso no importa no importa ni siquiera si Cristo existió eso dice Carl Jung un hombre muy brillante en muchos aspectos pero un autor sumamente peligroso por declaraciones como estas que son fidedignas mire usted investigue y verá que no estoy exagerando ni un milímetro él dijo Cristo la existencia de Cristo no es importante lo importante es que mucha gente tiene una idea sobre Cristo y esa idea sobre Cristo es la que tiene poder en ellos si existió o no Cristo a mí no me importa a mí lo que me importa es que la gente tiene una idea de Cristo y que se rige por esa idea de Cristo él no utiliza la palabra idea sino la palabra arquetipo para él los arquetipos son como las ideas que se decantan dentro de una sociedad y llegan a tener poder dentro de el imaginario colectivo él utilizaba la expresión no imaginario sino inconsciente colectivo esa expresión es de él la gran diferencia entre Carl Jung y Sigmund Freud es que para Freud el tema del inconsciente es sobre todo personal y tiene que ver con la sexualidad mientras que para Carl Jung el tema del inconsciente es colectivo y tiene que ver con los arquetipos que no sólo tienen que ver con sexualidad sino con poder placer amistad amor y todo lo demás entonces Anselm Green toma estas ideas de Carl Jung y pretende hacer una lectura terapéutica de la Biblia entonces él toma la Biblia como ocasión mire esto que es complejo y no puedo detenerme demasiado pero es para que se vea lo de buscar el efecto sin tener la causa él toma la Biblia y quiere hacer de la Biblia un libro de terapia es un libro de terapia eso quiere decir que las parábolas de la Biblia la vida misma de Cristo los milagros de Cristo no se sabe si son o si no son si han sucedido o no han sucedido ni como los interpreta la iglesia nada de eso importa lo que importa es la aplicación terapéutica que se hace según el modelo psicoanalítico de Jung y hay una cantidad de religiosos y sobre todo de religiosas que están bebiendo a grandes sorbos los libros de Ansel Green no es recomendable en modo absoluto Ansel Green monta todo un sistema espiritual que en realidad no es espiritual sino terapéutico prescindiendo casi completamente de la prácticamente por completo de la redención del pecado del perdón de la gracia del valor del sacrificio de Cristo del lugar de los sacramentos esa es la espiritualidad que propone Ansel Green estas cosas toca decirlas abiertamente porque si no se dicen entonces la gente cree que puede leer cualquier cosa y no hay muchos autores que no son recomendables se puede sacar algo bueno de Carl Jung probablemente pero créeme pero créeme porque he estudiado el tema que para sacar algo bueno de alguien como Carl Jung tienes que armarte de un buen tapabocas y tienes que armarte de unas pinzas muy finas porque lo aprovechable vamos a ver que es lo aprovechable y tenemos el caso de tantos otros teólogos entonces yo tuve una discusión en persona con un padre jesuita colombiano doctor en bioética Alfonso Llano se llama él es de los que anda por ahí negando la resurrección y la virginidad de María y no sé qué y por qué hace eso es que él no quiere a María probablemente si la quiere y probablemente si quiere a Jesús pero de dónde viene la idea del padre Llano y esto lo hablé con él y se puso bravo conmigo pero se lo dije con la misma claridad que lo estoy diciendo ahora Alfonso Llano se llama yo le dije a él le dije padre usted considera que una fe ilustrada y una fe formada es una fe que depende de los resultados de una ciencia positivista lo que usted tiene no es mayor fidelidad al evangelio usted tiene culto al positivismo es decir únicamente lo que la ciencia demuestre eso es lo que puede utilizarse para el evangelio entonces como la ciencia considera imposible que una mujer dé a luz y sea perpetuamente virgen entonces quiere decir que no hay virginidad eso debe ser una metáfora debe ser un símbolo debe ser cualquier cosa pero eso no sucedió en realidad eso se llama idolatría de la ciencia pero qué dice él dice es que hay que predicar el evangelio para el siglo XXI y hoy la gente es muy crítica y hoy la gente está formada en la ciencia si aleluya bendito sea Dios que estén formados en la ciencia pero que no idolatren a la ciencia la ciencia no es el tribunal último para toda verdad humana entonces por qué se ha llegado a una situación en la que tantos religiosos son un dolor de cabeza para la iglesia es que son muchos y es una vergüenza porque yo amo la vida religiosa es mi opción de vida y yo espero con el favor de Dios vivir y morir como religioso que él me ayude me dé la perseverancia final entonces me duele que la vida religiosa en este momento es el rostro de la desobediencia es el rostro de la rebeldía es el rostro de la heterodoxia es el rostro del capricho y es el rostro de una manada de figurones que les encanta eso sí hacer noticia y hacer ruido eso sí les encanta entonces tenemos a un jesuita padre múnera promoviendo un ciclo rosa de de qué de qué es eso de propaganda del estilo de vida gay ese es un sacerdote ese es un religioso esa es una manera de consagrarse a Dios se supone según ellos tenemos a un Alfonso Llano negando una cantidad de cosas en los periódicos de mayor circulación en mi país a nivel internacional cuántos tenemos de esos cuántos por Dios entonces para qué es la vida religiosa para eso para causar escándalo y entonces hacerse uno el lavado de cerebro claro yo estoy causando escándalo porque yo soy vanguardia no nos digamos mentiras hay un mea culpa que tiene que darse la vida religiosa en buena parte América Latina porque un movimiento que tenía cosas buenas pero que tenía muchísimas cosas cuestionables hasta el fondo que se llama la teología de la liberación nunca hubiera alcanzado la difusión que alcanzó si no fuera por los religiosos y las religiosas yo no digo yo no digo que la inspiración del servicio a los pobres de la denuncia de la injusticia y de la búsqueda de una promoción humana yo no digo que eso sea contrario al evangelio por supuesto que es parte integral de la evangelización por supuesto por supuesto que sí pero creer uno que la lectura de la realidad social solo es auténtica cuando está aprobada por la perspectiva materialista dialéctica del marxismo es un error garrafal identificar la redención con la promoción humana es un error garrafal y ese error se cometió sistemática y masivamente en muchísimos lugares en muchísimos ámbitos con la teología de la liberación y donde estaban los religiosos diciendo no me lo cambien no me cambien a Cristo ese no es Cristo yo no estoy negando la necesidad de un compromiso real eficaz vivo con los más necesitados no estoy negando la necesidad de la denuncia social no lo estoy negando nuestra tradición dominicana es más que clara en eso estoy negando es que en el momento en el que se metieron unos conceptos y teorías ajenas al evangelio los religiosos ahí sí no protestaron o no protestamos casi y sabe porque no protestamos porque queríamos estar en la vanguardia porque queríamos estar en la vanguardia porque queríamos producir el mismo efecto que tuvimos en otra época producir el mismo efecto pero faltando la causa que necesitamos entonces pues volver a la causa necesitamos religiosos y religiosas enamorados de Jesús gozosamente obedientes a la iglesia con una clara y verificable predilección por los más necesitados eso es lo que necesitamos los necesitamos santos santos así esos que son santos así causan un impacto inmenso yo sé que hay cosas cuestionables de la madre Teresa de Calcuta siempre a toda persona humana se le pueden encontrar cosas cuestionables eso es así quizás el más cuestionable de todos los que está aquí soy yo probablemente pero nadie me va a negar el efecto inmenso avasallador impresionante lo que puede una religiosa cuando está fascinada por Cristo en gozosa obediencia a la iglesia y con una clara predilección por los necesitados quiere decir que hay que ser madre Teresa de Calcuta quiere decir que su camino es el único no quiere decir que allí donde yo esté eso es lo que debo ser porque en mi ámbito ahí también están esos necesitados y yo debo preocuparme no solo de los necesitados por ejemplo en un colegio subrayo los ejemplos de colegios porque sé que es una opción apostólica muy presente en las dominicas de la inmaculada entonces yo sé que en un colegio mis primeros necesitados son los niños y niñas que están ahí necesitados de que de luz de claridad para la vida acuérdate que ahí están formando los hogares del futuro pero si yo realmente estoy ardiendo en llamas de amor de Cristo no me voy a limitar solamente a esos jóvenes sino que junto con ellos voy a buscar acciones claras de solidaridad y de concientización social para que esos niños y niñas junto con nosotros se den cuenta de cómo tenemos que ayudar cómo tenemos que servir sin caer en paternalismos cómo tenemos que servir a los que están más desposeídos no para no para volverlos dependientes de nosotros que eso se llama paternalismo sino ante todo para que descubran su propia dignidad de hijas y de hijos de Dios eso es bellísimo entonces yo creo que el Señor nos está llamando a conversión a los religiosos yo con mucho amor he orado y seguiré orando por personas como el Padre González Favos como el Redentorista Marciano Vidal como el Jesuita Maciá como los también Jesuitas Múnira y Llano como el Benedictino Anselm Grün como el que se salió de la iglesia Leonardo Boff hay que orar por esas personas realmente si nosotros no hemos cometido algunas faltas la gloria será solamente para Dios pero nosotros no somos mejor que nadie y hay que orar por todos pero al mismo tiempo que hay que orar por todos y de nuevo mi última palabra es para los jóvenes ustedes plantense qué quieren ser ustedes plantense si de veras quieren intentar que será intento estéril repetir los efectos sin las causas o si ustedes quieren ya desde temprana edad unirse a las causas y las causas cuáles son nuevamente amor apasionado a Jesús gozosa obediencia a la iglesia y una predilección que se te note que se te note por los necesitados pero que se vea que estás ahí como ayer lo pedíamos en la oración de vísperas que se vea que estás ahí que realmente te duele lo que le pasa al hermano necesitado Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Amén que se vea que se vea